Ya se muestra la bandera verde, se viene la octava del año del turismo nacional en vivo en la televisión pública en el automovilismo para todos, largaron Colombo, Colombo, Rus en adelante, buena largada de Chapur Chapur que ya es segundo, Chapur que va a buscar la posición del líder, el Citrón y el Peugeot, adelante Rossi Rossi que ya también intenta para afuera en la pelea mano a mano con Bernia la curva número uno para todas las máquinas, ya viene el frenaje Colombo adelante Chapur segundo, queda tercero Julián Santero al mendocino y va también el retorito Besone y el patito Jean Antony, curva y contra curva y se van a meter por primera vez en la larga recta así largó el turismo nacional, la clase 13 y una nueva final en la temporada lo vemos acá en Enrique Abdala, el puntano también con el de Leandro Enalem el millonero Juan Pablo Koch con el Mitsubishi y ahí está, por un lado y por el otro ya comenzó el ataque de Metroyeta, Chapur que lo va buscando el conejo en los primeros metros adelante Colombo Rus en segundo Chapur la gran canapim, Agustín hace permanentemente ese sex-sac, ese va y ven, ida y vuelta sacando el auto de los espejos se molestaron, ahí está Okulovic, la pista que quedó bastante sucia se quiere meter el patito, va el Peugeot, va el León, Jean Antony, el de Capitán Bermúdez y pierde otra posición uy, aquí quedó su hijo Ernestito, lo atendieron Ernestito Besone, ha quedado a un costado atención, porque ha quedado cerca de la pista Colombo Rus, el que de esta manera va completando la primera vuelta de 18, si se mete hay auto de seguridad como esperábamos, porque tendrán que sacar el auto de Ernestito Besone va Chapur y va Chapur y le va a quedar la cuerda, Chapur, 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 Chapur Chapur, Chapur, Chapur y ahora Santero y Colombo afuera, se tocaron y Santero está adelante y va Tuero déjame el lugar, dice Tuero, cuerpo a cuerpo y Tuero, que ahora perdió el terreno y aprovecha a Pernilla y va el patito Jean Antony Carrerón del TN en la lucha de los punteros y ahora, y ahora Santero dice, no, otra vez, no Santero adelante y Chapur segundo y yo quedo, desconecto la radio lo dice el mendocino y ahí está, y ahí está Tuero que no quiere perder en el mano a mano el fiel del Ford, el Ford y el Fía de espectacular la pelea del Tanito y el ex Fórmula 1 y viene el patito Jean Antony y también se suma Guillermo Ortelli por afuera y por afuera y Hugo Rossi y Hugo Chapa entre Tuero y Pernilla y se quiere meter otra vez ese patito Jean Antony los trece los trece en la trepada los trece en la ciega espectacular se metió Ortelli que carrera espectacular que tenemos le toca la más difícil a Jean Antony y tratar de abrirse el camino en el pelotón a la lucha con Guillermo Ortelli donde quedó Colombo Rus en lo que perdió en una gran carrera se le vinieron a Santero que tenía un respiro en algún momento de más de un segundo de costado al puntero de costado al puntero se fueron todos había bandera se fueron los tres atención puede estar lloviendo y ahora Tuero Tuero es el líder señoras y señores se va complicando la pista se fueron de pista los tres primeros y quien estaba cuarto Tuero es el nuevo líder estaba la bandera la señalización de baja adherencia lo que pasa que imagino los pilotos buscando donde está el aceite y no era aceite era agua Pernia y Chapur en la pelea directa por el campeonato le queda la cuerda al tanito intenta por afuera si le aguanta la cuerda le va a quedar a Chapur Chapur y Pernia otra vez se aplaudieron chapa chapa hubo roces se raspan el Fiat y el Peugeot y Chapur ahora si con la cuerda pero si lo aguanta si lo aguanta Pernia la cuerda va a ser para él y ahí va y lo seguimos de arriba y ahora la curva va a ser izquierda y otra vez se aplauden si ustedes también y el otro lado aplaudan 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 no dejen de aplaudir gran carrera del TN y no le afloja a Chapur y otra vez acá estoy yo cuerpo a cuerpo Chapur y Pernia Pernia y Chapur dando una batalla impresionante y se le vienen al puntero Santero que quiere la punta de la carrera intenta por afuera se cuida Esteban Tuero ante el retraso de Rossi la lucha que veíamos entre Chapur y Pernia entre el primero y el cuarto del campeonato viene para ganar Esteban Tuero parece que lo soltó Jean Antoine y no se le dio en la parte sinuosa a Tuero buscando su triunfo desde el 2012 que no gana en la división de mayor cilindrada del TN soy Esteban de Caballito y vengo a ganar otra vez en el TN la recta principal bandera a cuadro va a ganar el ex Fórmula 1 ¡Va a ganar! ¡Ganó! Esteban Tuero ahí está Tuero con la victoria y el abrazo de todo el equipo de José Martos